¿Qué es el objetivo de la pretemporada? Que es agarrar el ritmo futbolístico lo más rápido posible, si bien el periodo de transición fue muy corto, entonces eso nos va a ayudar también a que los jugadores vengan de la mejor manera. ¿Qué es el objetivo de la pretemporada? Sí, yo siempre que sea un jugador nuevo lo primero que hago es hablar con él, si viene trabajando o no viene trabajando, contemplar los días que trae de descanso o los días que trae de trabajo y tratar de integrarlo al grupo lo más rápido posible para que quede a disposición del técnico. ¡Gracias! ¡Gracias!